¿Qué es el municipio de Vicar? Vicar es un municipio que está en un lugar privilegiado. Está a un paso de la sierra, de la Alpujarra, y a un paso del mar, en medio del poniente. Por eso su alcalde siempre dice que está en el corazón del poniente. Hablamos precisamente con él, con Antonio Bonilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Buenos días. Muy bien. Bueno, pues lo primero que quería preguntarle es, porque estamos en campaña electoral, pero es importante que la ciudadanía recuerde cómo ha sido este mandato en el que usted ha estado al frente del ayuntamiento y que no ha sido un mandato cualquiera, porque hemos tenido el COVID ahí haciendo mucho daño. ¿Cómo? Usted que tiene, creo que alrededor de veintitantos años de experiencia en el cargo, ¿cómo ha vivido este especialmente? Evidentemente, este mandato ha sido muy especial. Y es que en el Ecuador del mandato, pues tuvimos la gravísima situación del COVID, de la pandemia, y eso pues alteró la vida, el desarrollo del convivir del día a día de una forma total. Y ha sido ahí donde, en esa ausencia de presencia física, pues había que seguir trabajando y dirigiendo pues todo lo necesario para que los servicios que la gente permanentemente demanda y necesita, en este caso los servicios públicos, pues había que garantizarlos. Y en segundo lugar, pues estando en conexión con la gente. Hemos estado en conexión con ellos a través de redes, a través de todos los recursos de la comunicación, pues para transmitirnos aquello que en un momento tan vital en lo personal, en lo familiar, y también en lo social e institucional, pues se requería saber que existíamos los unos para los otros. Y en este sentido, pues decirle que efectivamente esa circunstancia especial ha condicionado en gran medida pues los cuatro años. Interrumpió el ritmo de gestión y después los últimos meses, los últimos años, pues ha habido que pues redoblar los esfuerzos para reconducir situaciones y llegar a la normalidad que estamos en este momento. Yo creo que es una experiencia que la hemos superado bien y donde los ciudadanos de Vicar, pues una vez más, han dado ese ejemplo de buena ciudadanía en el saber estar en todas las circunstancias, en las circunstancias de normalidad y también en las circunstancias de especial dificultad como fue la situación de la pandemia. Quería preguntarle, precisamente como decía, estamos en campaña electoral hace cuatro años, hacía usted campaña, imagino que hacía un, haría un recorrido sobre aquellas cosas que quería haber realizadas en Vicar a lo largo de estos cuatro años. Como he dicho, llegó la pandemia, lo fastidió todo, hubo que reconducir los esfuerzos por otro lado. Entonces, ¿qué cosas se han quedado en el tintero de ese programa con el que se presentó usted? ¿Qué cosas se han quedado en el tintero? ¿Qué cosas ha podido hacer? Hombre, la verdad es que todo pues se perdió el ritmo normal de gestión y de ejecución, puesto que la pandemia pues nos afectó a todas las administraciones, a la Unión Europea, al Estado, a la Junta de Andalucía, Diputación, ayuntamientos. Nos quedó, todos quedamos en ese paréntesis, ¿no? Y bueno, pero lo importante de todo es que la gestión cosas sigue haciendo. Ya sabemos que la gestión se inicia y tiene un recorrido de gestión, de 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 relación de proyectos y después de ejecución. O sea, que no es algo que se hace de hoy a mañana, sino que tiene un recorrido en el tiempo. En ese sentido, pues oye, todas las gestiones que teníamos planteadas pues se han seguido haciendo los seguimientos para la ejecución que en los próximos años, en el medio plazo, pues verán su ejecución. La gestión y la coordinación con otras administraciones pues no ha cesado, no ha parado, como ha sido el tema del cuartel de la barrivil o del tema de las conexiones con la A7 o con la autovía de plástico o la ampliación de nuestra oferta educativa, por ejemplo, el tercer instituto de BICAR o el centro de educación primaria en la infantil primaria en la envía. Son gestiones que se han hecho y que seguimos haciendo de seguimiento y que pese a las circunstancias de la pandemia, pues no hemos cesado en el seguimiento de las gestiones. En definitiva, yo creo que en ese nivel pues la situación ha sido con normalidad, digamos, pero si bien es verdad que la gran hándicast estaba en la prestación del servicio, de los servicios del día a día, que ahí donde estaba la dificultad medular para garantizar que la gente pues tuviese lo necesario para desarrollar la vida en el día a día municipal. Vamos a hablar de servicios públicos y de BICAR porque hace unos meses presentaban ustedes un informe realizado por la Universidad de Granada en el que se evidenciaba que el nivel de vida, de calidad de vida, mejor dicho, de los vecinos de BICAR pues era de los mejores en cuanto al acceso para educación, cultura, parques, jardines, limpieza. ¿Cómo lo valora como alcalde el llegar? Bueno, a lo largo, ya digo, usted lleva ya más de dos décadas como alcalde y por lo tanto ha visto ese crecimiento, ha sido protagonista por tanto también de ese crecimiento. Evidentemente en los últimos, la última década, las dos décadas principalmente, pues nos hemos dedicado desde la vida municipal de BICAR, gobierno municipal, a generar una red de servicios públicos al alcance de todos los ciudadanos en todos los ámbitos que le afecta al ciclo vital de las personas, a los ciudadanos y también a la familia y a la sociedad en su conjunto. En este sentido, pues como bien dice ese estudio riguroso que ha elaborado la Universidad de Granada, pues recoge que nuestra oferta de servicios públicos es la propia de una ciudad intermedia de 50.000 habitantes donde todo ciudadano, toda familia, la sociedad en su conjunto, pues tiene garantizada pues lo que requiere y necesita para el desarrollo de su vida en su conjunto. En lo cultural, en lo deportivo, en lo educativo, en la salud y otras prestaciones sociales. Pero aparte de eso, hay otra cosa muy importante y es el disfrute de todos los espacios públicos que tenemos en BICAR, desde los 10 kilómetros de bulevares que tenemos, pasando por nuestras plazas, nuestros parques, que en definitiva son espacios donde la gente se encuentra y vive y convive en esos espacios comunitarios. En definitiva, esta gama de servicios, esta oferta de servicios públicos amplios y bien de dimensionados y de calidad es lo que garantiza que en BICAR hoy sea un espacio donde la gente disfrute su calidad de vida en lo personal, en lo familiar y en lo social esté garantizado. Cuando uno lleva tantos años como alcalde, hay otros que llevan más tiempo que usted, no diciendo mucho, pero hay otros en la provincia de Almería que llevan muchos más años. Pero, ¿cómo se plantea la elaboración de un programa electoral o un programa de gobierno? Porque después de este tiempo, ¿qué echa en falta usted en BICAR como para incluirlo en un programa y decirle a sus vecinos vamos a hacer esto, 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 podemos llegar hasta allí? ¿Qué novedades va a plantear a lo largo de los próximos cuatro años? Con respecto a su consideración inicial, decirle que yo empecé a ser alcalde de BICAR el año 94. De los presentes activos, no sé si habrá alguno del 94. Dicho ese pequeño paréntesis, le digo, un programa se elabora hay que tener en cuenta dos situaciones. Una colectiva social, cuando durante cuatro años está en contacto con la gente, pues sabe de sus necesidades, sabe de sus inquietudes y eso se convierte en aportaciones que la gente hace a lo que hay que ir realizando en años venideros. La vida municipal, un municipio es un vivero donde surgen muchas ideas y surgen muchos proyectos y es más, hoy tenemos servicios a nivel de Estado, junto a Andalucía o diputaciones que han partido del ámbito local. En definitiva, somos nosotros los que detectamos las inquietudes y las necesidades de la gente en el ámbito municipal y de ahí surgen los servicios y de ahí en algunos casos han surgido derechos que los ciudadanos hoy están disfrutando. Por ejemplo, la independencia parte de la vida municipal, el Estado la hace suya, la comparte con las comunidades autónomas y diputaciones, pero la parte inicial, el sentido, la idea inicial, la idea se germina en el ámbito municipal. En segundo lugar, decirle que un ayuntamiento hay que gobernarlo desde el medio plazo, el corto plazo, el medio y el largo plazo. Y todo proyecto comunitario, vecinal, que convive en un municipio no es una foto fija, no, no, no. Esa foto es una foto dinámica, prospectiva, que permanentemente está en una metamorfosis positiva para seguir mejorando. ¿Y eso cómo se concreta en la realidad? Pues creando servicios. Decimos, por ejemplo, la educación tiene límites. No. La educación es un universo de gestión que es infinito. Por ejemplo, nosotros en Vicas tenemos 520 plazas de guarderías. Somos una población joven y en este mandato llevamos la construcción de una nueva guardería en los llanos de Vicas. Con lo cual, son 100 plazas más. Porque es necesario. Segundo lugar, la educación. Pues evidentemente estamos creciendo en población y necesitamos más colegios. El colegio de Gran Vía, el colegio, la ampliación de otro colegio en La Gangosa, el tercer IES de Vicar. Pero la formación profesional que hoy afortunadamente todo el mundo habla y de la que nosotros venimos hablando 20 años, hemos puesto en funcionamiento el centro de formación profesional en Vicar, tenemos otro en la escuela agraria, y ahí tenemos un espacio de gestión y de trabajo impresionante porque hay muchísima demanda en la sociedad que vivimos, especialmente para la gente joven y en sectores como es el caso de la agricultura. Pero es suficiente eso. No, hay que seguir, por ejemplo, el Conservatorio de Música. Esa es una formación específica dentro del universo de las artes. Vicar va a tener en los próximos años más a construir el Conservatorio de Música para Vicar. Hablamos de esto. En deportes, Vicar somos ciudad europea del deporte. Tenemos unas infraestructuras que posiblemente no habrá otro municipio en España con menos de 50.000 habitantes que tengan las infraestructuras que tenemos, pero ¿es suficiente? No. Tenemos que seguir ampliando, tenemos que mejorar las instalaciones que tenemos, por ejemplo, el césped artificial del campo de fútbol 7 de competición. Queremos hacer el cuarto pabellón cubierto en la zona de Puebla de Vicar. ¿Por qué? Porque estamos por encima del 50% de la población de Vicar que practica el deporte y para ello se requieren instalaciones en proximidad e instalaciones de calidad excelente. O sea, en cualquier ámbito donde nos estamos moviendo es necesario mejorar. Por ejemplo, usted decía al principio que Vicar estamos en una situación privilegiada y es verdad. Estamos en el centro de la comarca, a corta distancia de la ciudad, de núcleos importantes de nuestro entorno comarcal, a cuatro kilómetros de la playa y a dos kilómetros de la falda sur de la Sierra de Gado. Perfectamente comunicado, pero hay que mejorarlo. El acceso a la autovía a las siete, un acceso nuevo, el acceso a la autovía del mar de plástico que nos lleva al mar en cuatro kilómetros, todo eso tenemos que seguir mejorándolo en seguridad pues tenemos policía local que vamos a seguir ampliando, en la seguridad del estado tenemos un cuartel de la Guardia Civil pero no es suficiente, ¿por qué? Porque nos estamos preparando para la sociedad de Vicar de los 50.000 habitantes y eso no se puede hacer cuando ya la gente ha llegado sino que hay que hacerlo a la par que crece el municipio, a la par que crecemos en población. Tenemos que ir incorporando los servicios que la gente nos va a demandar. Por eso Vicar hoy por hoy es verdad cuando decimos Vicar es referente evidentemente que sí y como tal la gente desde fuera así nos observa y la gente de Vicar así lo vive. Esto es ¿qué quiero decir con esto? Le he puesto tres ejemplos donde la gestión municipal nunca es una foto fija. Siempre ha de evolucionar en positivo pensando en el futuro. En definitiva no se puede gobernar un ayuntamiento desde la visión estática. No. Hay que ser prospectivos imaginativos hay que tener capacidad creativa para seguir incorporando en servicios públicos aquello que la gente demanda y que tú tienes la obligación ética de ofrecerlo día a día con tu trabajo siempre pensando en el futuro. Si le parece hemos hablado un momento de la cuestión económica cómo cómo están las arcas del ayuntamiento de Vicar cómo está el tema de los impuestos esto es algo que interesa mucho siempre a la ciudadanía me van a subir las tasas me van a subir los impuestos voy a pagar más de IBI el ayuntamiento paga en condiciones cuéntenos cuál es la situación en ese sentido. Nosotros igual que la mayor parte de los ayuntamientos de España en los últimos años hemos dado aspectos a un plan económico impuesto por ley fiscalizado por la intervención general del Estado y eso nos ha llevado a que este año el día 31 este año el año 23 a 31 de diciembre la deuda del ayuntamiento de Vicar se situará en torno a los 500 700 mil euros esa es nuestra deuda si eso lo compara usted con cualquier ayuntamiento de más de 20.000 habitantes en la provincia de Almería dirá el ayuntamiento de Vicar está en situación excelente desde el punto de vista económico y es verdad hemos saneado nuestras cuentas ya nos ha facilitado Hacienda después de haber superado nuestro plan de ajuste y ahí estamos la parte de la recaudatoria nuestros impuestos y tasas no necesitamos subirlo nuestra economía de ingresos nos permite satisfacer nuestros servicios y en esa línea vamos a seguir actuando somos un ayuntamiento riguroso en el gasto funcionamos con criterio de eficiencia y eficacia prestamos los servicios y además de eso ampliamos la oferta de servicios públicos que la gente nos ha pedido y que desde el ayuntamiento el gobierno municipal y su alcalde entendemos que hemos de mejorar esta es nuestra situación le insisto de los demás de 20.000 habitantes estamos en una situación óptima una buena salud económica y financiera donde hay una fiscalidad moderada y donde tenemos recursos afortunadamente a día de hoy para seguir creciendo en Vicar con la misma filosofía que lo hemos venido haciendo en los últimos años es verdad que hemos trabajado en los últimos años con rigor hemos acertado en el plan económico y el plan de ajuste para nosotros ha sido una oportunidad para situar en buenas condiciones y abordar el futuro del ayuntamiento en las mejores condiciones económicas hay entre los municipios que el PSOE gobierna en la provincia de Almería y que tienen más peso está el suyo está el de Níjar y está el de Cuevas son los tres principales o los tres grandes ayuntamientos del PSOE ¿cuál es su pronóstico para estas elecciones? hombre yo siempre en mi caso concreto dedica que los demás pues hombre la opinión que me llega es muy positiva yo soy una persona en el caso centro mi reflexión exclusivamente a a a Vícar si bien es verdad que que las la opinión y lo que percibo con respecto a Cuevas y a y a Níjar es muy muy positiva pero centrándome acotando la pregunta al ámbito estrictamente municipal aquí en Vícar yo soy una persona de fe y esperanza y siempre confío en las personas y yo creo que el ejercicio colectivo de la inteligencia colectiva de los ciudadanos de Vícar pues nos llevará de nuevo a obtener su confianza insisto el ejercicio de inteligencia colectiva de los ciudadanos de Vícar pues de nuevo nos llevará a ser merecedores de su confianza y seguir dándole continuidad a todos los proyectos que tenemos en marcha en este medio y largo plazo que en Vícar nos hemos propuesto así lo hemos venido haciendo en los últimos la última década y tengo plena fe y confianza en que así va a seguir ocurriendo porque confío insisto que los ciudadanos pues así lo verán y así lo van a valorar no obstante lo más importante es la libertad suprema que todos los ciudadanos tienen a la hora de tomar sus decisiones Usted es un alcalde que se mueve mucho por el municipio usted es poco de despacho los que vamos a verle lo sabemos que siempre que vamos está usted en la calle y está siempre con vecinos con padres con ¿cuál es la sensación que les transmite? ¿aprende usted mucho de ello en cuanto a las necesidades reales que tienen los vecinos? Lo comentábamos al principio efectivamente yo muchas veces al gobierno municipal al equipo de personas con el que trabajo que son maravillosos y maravillosas en el día a día le digo siempre que el municipio el pueblo hay que gobernarlo VICA tiene que seguir tiene que gobernarse en el día a día aprendiendo día a día solamente el que tiene esa actitud de aprender se supera día a día y quien se supera pues aporta ideas nuevas aporta nuevos proyectos y aparecen pues ese encanto de la vida municipal que son las actuaciones novedosas pero evidentemente una de las fuentes de inspiración de aprendizaje son los mensajes que nos llegan de los ciudadanos el que está al lado de los ciudadanos escucha a la gente y sus ideas pues a través del proceso de discernimiento necesario pues se convierte en proyectos que al final pues repercuten en beneficio a la gente una acción de gobierno se nutre como digo de las ideas de los ciudadanos de las ideas de los ciudadanos de las inquietudes de la gente y lógicamente de esa voluntad vocacional de superarse día a día en el trabajo en la ejecución de los proyectos por parte de sus gobernantes en este caso del alcalde y ese en gran medida ese secreto que no es que es algo conocido por todos por todos los ciudadanos el alcalde de Vica está en permanentemente contacto con sus ciudadanos y de ahí surge ese gran proyecto colectivo que hoy en Vica disfrutamos entre todos hemos aportado ideas entre todos hemos aportado criterios se ha hecho el discernimiento necesario para convertirlos en proyectos viables que se han ejecutado y que hoy son una realidad que garantizan el bienestar y la felicidad de las personas que viven en Vica una última pregunta siempre cuando hay unas elecciones municipales se piensa que bueno pues puede haber un castigo un premio a quien gobierna o a quien está en la oposición usted confía en que los vecinos de Vica cuando vayan a depositar la papeleta en la urna el próximo día 28 se centren en la realidad de Vica dejando al margen otro tipo de cuestiones políticas que superan el nivel municipal usted y yo hemos hablado en muchas ocasiones y siempre que hablamos de los temas de Vicar acotamos bien de lo que estamos hablando yo tengo muy claro qué es lo que quieren mis ciudadanos qué debo de hacer con mis ciudadanos y ninguna otra circunstancia puede venir a contaminar esa conexión umbilical que yo tengo con mis ciudadanos a mis ciudadanos le interesa la educación el deporte la cultura las comunicaciones la salud la seguridad mis agricultores tienen que tener los mejores caminos las empresas que vienen a Vicar tienen que tener seguridad jurídica institucional para su la elaboración de sus expedientes en definitiva es tanto lo que hay en Vicar es tanto lo que estamos proyectando que no tenemos tiempo ni vamos a dedicar tiempo a otras circunstancias que no tienen nada que ver con la vida municipal de Vicar en definitiva para mí mis ciudadanos son lo más importante sus inquietudes sus situaciones y eso sí desde los más pequeños que todos me conocen hasta los mayores pasando por los jóvenes mujeres nuestros agricultores siempre al lado y a ellos me dedico ellos son la razón de ser por la cual hoy estoy ejerciendo mi vocación desde lo público en mi condición de alcalde y en esa línea voy a seguir trabajando mientras tenga la responsabilidad encomendada por los ciudadanos para seguir estando donde estoy desde la alcaldía de Vicar insisto es tanto y tan hermoso el proyecto colectivo de Vicar que no hay tiempo para entrar en otras circunstancias que son colaterales y que nada tienen que ver con la dinámica social y económica de este municipio pues muchísimas gracias por atendernos y nada a ver que a ver que tal el día 28 muchas gracias señor Bonillet muchísimas gracias a usted por esta oportunidad y como siempre un placer compartir ideas inquietudes y criterios de proyecto para el municipio de Vicar de Vicar